Este hotel está situado en el centro histórico de Avila, entre la pintoresca Basílica de San Vicente y las murallas de la ciudad, y ofrece conexión gratuita a internet por cable en todas sus instalaciones. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado y con unas vistas magníficas a la Basílica, a las murallas de la ciudad y al centro histórico. Las habitaciones tienen de suelo de baldosa y una decoración colorida. Están equipadas con televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. También ofrecen calefacción y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo. Algunas cuentan con balcón privado. Hay conexión wifi gratuita en todas las zonas. El restaurante del hotel, situado a pocos metros, sirve comida típica local y postres caseros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!